Es fundamental para el espíritu. Son las 9.08. Esto es Vortex.com, transmitiendo para todo el planeta. Y lo estás viendo y lo estás escuchando. Una experiencia única que sucedió hace un tiempo atrás. En el lugar donde los BPMs de Beethoven llegarán a cuánto? Llegarán a 90, 100, llegarán a un... Habría que ver, ¿no? La quinta sinfonía, la novena de Beethoven, ¿en cuántos BPM estará? Sí, bueno, ahí. Buenos días. Hernán Cataño con nosotros. No toda la música de Beethoven va a la misma velocidad. Es cierto, claro. Bueno, pero los movimientos sí. Sí, sí. Pero fíjate, ahí tenés el ejemplo de lo bien que se puede adaptar. Este fue... ¿Cómo andan, Hernán? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. No, y gracias a vos porque estamos viendo material que recién ahora está empezando a circular y que supongo que estarás trabajándolo. Estamos en eso. Esto fue lo que sucedió en el Colón. ¿Ya ha mezclado todo esto? ¿Ya...? Sí, 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 sí. Porque hubo una parte que pudimos hacer primero. Viste que no es fácil. No, claro. Ahí arriba del escenario del teatro había 64 personas a la vez y tener lo que hay de todos, que todos estén contentos, que todos aprueben, no es fácil. Con orquesta en foso como es siempre en el Colón. Sí, sí. Eran 50 en la orquesta, dirigida por Gerardo Gardelín, que a su vez es el que hizo los arreglos sinfónicos. Y después estábamos en la parte electrónica, estaba yo en el centro. Oliver y Bounder, que son mis co-keepers habituales en la música electrónica, músicos electrónicos. Yo ya lo dije muchas veces, yo no soy músico, yo soy DJ. Yo tengo las ideas de lo que quiero que pase, pero no soy el que toca los instrumentos. Eso lo hacen Oli y Pol. Y después teníamos músicos invitados como Richard Coleman, Leandro Fresco, Zucker, Cantantes, Oriana Favaro, Josefina Silveira, un montón de... Igual tuviste que trabajar lo distinto del métier, ¿no? Tu métier común no es tener un montón de invitados mientras vos estás tocando y en tus secuencias y con vosotros. No, un año estuvimos trabajando con esto. Porque primero... Tuviste que setearte de otra forma para hacer esto. Primero no jugábamos la vida. Era así. O sea, una oportunidad de tocar en el Colón es algo que vos ni siquiera esperás jamás. Que llega... Era imposible que te pase, ¿no? No, no, no. Pero es el repito y el cariño que te tengo. No, no, y yo también. O sea... Era imposible que alguien con mucha visión tenía que decir, ¿y Cataño en el Colón? Claro. Ni siquiera la música electrónica en el Colón. Claro, claro. Porque en realidad, yo te digo la verdad y ya lo dije varias veces, acá la que ganó fue la música electrónica. Yo fui quizá al vehículo porque soy el más conocido acá en Argentina y bueno, y si alguien tenía un poco, digamos, de espalda para entrar al Colón era yo. Pero en realidad, acá la que ganó fue la música. Yo... Claro. Hay una foto que se ve como una cabina de DJ, la que tenía yo en el escenario y el fondo del Colón. Y eso para mí era una victoria para todos los DJs. No importa si era yo u otro el que apretaba los botones. Ver las Pioneer y el mixer y todo eso y el fondo del escenario, eso era algo increíble. Pero te digo, nos jugábamos un montón porque obviamente sabíamos que iba a haber un montón de gente en contra, otra muy a favor y bueno. Y la música electrónica viene, es medio polémica acá en Argentina, te digo esto porque yo voy a otra parte del mundo y nadie me pregunta nada salvo de música. Yo creo que es polémico el comentario de la música electrónica del argentino. No, no, no creo que... porque a la gente que le gusta, le gustan. No, no, a los que le gustan le encanta. Te siguen y los... Ah, y son un montón eso. Y los miles y miles que todos los fines de semana escuchan esta música en la República Argentina, no se plantean lo que se plantean los otros. Sí, pero a mí por lo menos quizás porque, no sé. A lo mejor porque te lo sentís más, pero... Mirá, yo... Debería preocuparte mucho menos. Esto lo conté varias veces. Llevar un día a mi hija al colegio y que un padre me diga, ay, ¿vos qué haces? Y yo, ¿de qué? De música electrónica. Uh, música electrónica. Me dice, ay, qué lío, eh, ahí todo ese mundo, qué jodido. Y yo, ¿por qué no preguntás en el banco y le dejás tu dinero a ver cómo están todos? Y yo decía, no, pará, 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 no es así. Entonces ahí me acuerdo que ahí lo llamé a Cruz, que es mi productor. Le dije, escúchame, tenemos que hacer algo para dar vuelta a esto. A mí me envola. Yo no quiero que un día venga mi hija a preguntarme, papá, ¿qué pasa con tus fiestas? Hay problemas. O sea, si yo sé que, viste, es como que hay mucha... Yo cada vez que leo notas en los diarios, la mitad de lo que dicen son cosas que no son así. Entonces dije, bueno, yo que soy un poco, ya digo, como el más conocido de esto, tengo que poder hacer algo para dar vuelta un poco la imagen. Que no piensen que la música electrónica es el diablo, ¿entendés? No, bueno, por la misma forma en que se juzga también musicalmente. Pero hoy lo estábamos comentando, que también nos pasa mucho con... A mí ya no pasa. Yo tengo que admitir que yo creo que hay épocas en las que uno es así. En donde uno es mucho más... 100%. Y después, me parece que una de las pocas cosas que tiene la edad, así que puede decir, que te das cuenta de la experiencia, es en esto de... Y ya no critico tanto, ¿no? Vivir y dejar vivir. No necesito entenderlo. La verdad, antes necesitaba entenderlo. Si no lo entendía, estaba en contra mío. Yo me acuerdo cuando empezó la música House, que éramos muy pocos los de-shocks que poníamos y muy poca la gente que la disfrutaba. Obviamente también estaba con una cruzada de decir, tenemos que lograr convencer a otro mundo. Y ahora ya no me interesa. Así que me decís, che, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Yo ando por el mundo casi todos los fines de semana. En China no es un país donde haya muchos adeptos a la música electrónica. Entonces, un día cuando empecé... Son el 5%, son 200 millones. No, 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 no. Entiendo, entiendo. Pero en serio, no es mucho. Por ejemplo, en Japón les encanta. Entonces, cuando empecé a trabajar un poco menos porque quería estar más en casa con mis hijas, lo primero que le dije a mi gente es, a China no voy más. Y me decía, pero ¿por qué es un buen mercado? Porque a la gente no le gusta. Y yo no quiero convencerlos de que les guste. Si no les gusta, no les gusta. Y ya está. Entonces, en otra época de mi vida hubiera dicho, no, no, vamos a seguir yendo. Y vamos a evangelizar hasta lograr que China sea un... Después, exactamente. Pero igual... ¿Sabes cuál es un buen ejemplo de eso? No hay ningún DJokei famoso de China. De música electrónica. Es verdad. Porque el Estado todavía no le encontró la vuelta. Puede ser. Pero te quiero decir, hay montones de productores, incluso productores de música electrónica, japoneses, islandeses, de toda parte del mundo. Y chino no hay ninguna. Evidentemente les gustó otra cosa. Y yo las veces que fui, también siempre veía que les gustaba otra cosa. ¿Igual no crees que esta generación, de alguna manera, es un poco más tolerante y abierta a un montón de otras opciones musicales? Hoy en día los festivales tienen un montón de géneros cruzados y los chicos son mucho más abiertos a distintos tipos de música. Están teniendo por chicos ya sub-30, ¿no? Sí, sí, sí. Me considero chico todavía. Dentro de todo eso. Me parece que hubo un cambio y una aceptación y por eso llegás también a Colón. Yo creo que, por un lado, la electrónica, bueno, que arrancó hace 50 años despacito, fue siempre ganando terreno. Viste que hubo muchas épocas que decían, no, esto es una moda. Bueno, nunca fue una moda. Sí, era un género menor que se convirtió en un género mucho más importante. Se fue mezclando con otros sonidos. La gente más conservadora, especialmente del rock, fue pasando ya, digamos, a otras situaciones. Y, como decís vos, la gente más joven, sobre todo, desdramatiza. O sea, vos le decís a un rockero mayor, che, mirá, vamos a traer un DJ a que, por ejemplo, cuando Zucker tocó con, creo que fue con Divididos en el Unapark, un montón de gente estaba en contra y la gente joven estaba feliz. Decían, mirá qué buena onda, Zucker. Ni siquiera lo evalúa. Yo creo que lo que pasa con los chicos jóvenes, y esto aplica no solo a la música, sino a todo, es que viven las cosas con mucho menos drama que las que las vivimos nosotros los grandes. O sea, igual, yo te digo, yo en los últimos años me he relajado bastante, como decía Mario, con eso de vivir y dejar vivir y que haga lo que quiera. Yo, perdóname, Gaby, dos segunditas. También se ha empezado a naturalizar en la oferta de qué hacen los músicos. Yo lo contaba, por ejemplo, en el mismo lugar donde tocas el sábado, el Giran la vez pasada. Tocó solo. El resto eran todas pistas. Y no saltó nadie diciendo, ay, hija de puta, vine a ver una banda. Claro. Entonces eso me parece que ya ha cambiado mucho. Antes era una herejía. Antes prendíamos fuego al lugar y yo era el que iba con el sipo. Bueno, pero eso es... ¿Dónde? Aquel. Como decía Princess, Sign of Time. Sí, claro. Cambian las cosas, los chicos tienen otras expectativas. Yo creo que igual, en general, en el mundo de entretenimiento, más allá de los DJs, te hablo de la música en general, somos entretenedores. Estás ahí en el escenario para que la gente la pase bien. Después lo que hagas, si vos mañana, Mario o Bergolini, te dicen, va a contar chistes en el Colón. Y va, si los chistes están buenos, la gente va a estar contenta. ¿Entendés? En otra época, hubieran dicho cómo. Hacete pelotudo acá arriba. Que stand-up, ¿desde cuándo? ¿Entendés? Si Mario no cuenta chistes. Y de golpe vos, ¿entendés? Lo estás haciendo, lo haces bien y la gente va a estar contenta. Volviendo un poquito a la pregunta de Nacho, ¿hoy tu público cuál es? O sea, ¿es público joven, es muy variado, o tenés más algo por ahí cercano a nuestra generación, a tu generación? Mirá, yo tengo un público, digamos, histórico, por decir, como yo vengo poniendo música, desde que tengo 12 y ahora tengo 54, gente que tengo 40 años. Somos históricos. Pero yo tuve mucha suerte, que es que, ya te digo, es como que puse para mucha gente, y de las cuales siempre hubo una buena cantidad que me siguió escuchando. Vos tenés lo obvio, es decir, hay gente que capaz que te escucharon 30, después de 40, se casa, tiene hijo, ya no va más a la discoteca. Pero a mí me siguen escuchando. Y después pasó algo, un fenómeno buenísimo para todos los DJs de más edad como yo. Hace 10 años más o menos, cuando aparecieron los DJs de música pop, que era como si fuese David Gatiesto, trajeron a la escena general de música electrónica, a millones de chicos, a los cuales nosotros jamás hubiéramos interesado con lo que hacemos. Porque cuando crecieron, sí se interesaron, entonces ahora nos llenaron de público los shows. Por decirte, yo tengo mucho más fans ahora que hace 7 años. No tiene mucho sentido, pero pasó. Es la coyuntura. Es decir, tengo la mitad de los que me seguían de antes, muchos se casaron o van más a goche, pero la otra mitad siguen yendo. Y después un montón de chicos nuevos que no tendría mucha lógica de escuchar a alguien de la edad de su papá. ¿Entendés? A veces me llaman amigos míos para pedirme tickets para sus hijos, pero no para ellos. Claro. ¿Entendés? Y lo podrías ver de paso. Pero, claro. ¿Me los cuidás? Y que vos veas, a veces yo hablo, me los encuentro, y ves a un chico joven y que te sigue y está buenísimo, obviamente, porque además genera toda una diversidad en los shows espectacular y también está bueno que, yo qué sé, que vos le muestres Pink Floyd a un chico de 20 años que no lo conoce. Ahora, ¿y qué es lo que no te gusta después de todo este tiempo transcurrido? ¿Qué es lo que ya decís? Bueno, por ejemplo, decís, ya no toco para alguien que no le gusta. No, obvio. No voy a conquistar un mercado. No es un concurso, no es una competencia de popularidad. Ya está. Eso ya lo hiciste. Pero qué cosas ya, por ejemplo, tenés una vida que me imagino que será muy solitaria en un punto, ¿no? Sí. ¿Vaya que te gustó y tu familia te entiende? descuento eso. Está todo eso. Y que gracias a Dios podés darle educación a tu chico, todo bárbaro. Pero yo nos hemos encontrado en un aeropuerto y te he visto en una mesita en el coso, cuatro de la mañana con su lápiz, auricular, es que estaba ahí, charlamos, me acuerdo, estaba con mi mujer y me decía... Vos con toda tu familia y yo solo. Y él solo. Es muy triste. Y nos vamos a otro lado y de vuelta está solo él en un aeropuerto con dos balijitas. Es una vida... Entregás muchas horas de tu vida, ¿no? Sí, sí. Yo te diría que el 40% del tiempo estoy de viaje y solo. Hay DJs que eligen tener a alguien que viaje con ellos, como si fuese un club manager. Yo prefiero estar solo por un lado porque no me hace falta alguien que me cuide. O sea, hay gente que sí. Pero no querés un café. No, no, no. Estoy bien. Desayuné hace poco. Gracias. Hay DJs que necesitan a alguien que los acompañe para que no pierdan los aviones y esas cosas. Pero como yo soy muy tranquilo, yo llego a tiempo. ¿Sos muy ordenado? Sí, muy. ¿Siempre fuiste muy disciplinado? Sí, sí. Una sola vez fallé un show en dos mid-show, más o menos. ¿Te acordás por qué? Me quedé dormido la primera vez. El primer show internacional que tuve. Mentira. No, no, te lo juro. ¿Y tú sí? ¿Cuál es lo que te dijo? Y todavía me... No, no, yo casi me mato. Pero lo que pasa es que lo cuento rapidito. Ha habido por primera vez a... No, no, no. Era bien que iba a Europa. No tan rapidito. ¿Cómo fue eso? Vamos a detenernos ahí. ¿Iba por primera vez a Europa? Sí. A poner música. ¿Habías logrado lo que...? ¿Edad? No, yo ya no era chico. Tenía como 30... Yo tardé en tener una carrera internacional. Yo tuve una muy buena carrera acá. Los primeros 20 años, te diría. Y después, recién en el 98, empecé a viajar por el mundo. Que fueron los últimos 20 años, digamos. Pero el primer show... Era el primer que iba a París. Entonces, no tenía ninguna experiencia ni en viajes, ni en jet lag, ni esas cosas. Entonces, llegué a París a las 8 de la mañana y dije, buenísimo, tengo todo el día libre. Champs-Élysées. A conocer. A pasear. A Amtrudón. Claro, a comprar discos, a los museos, a todo. Y obviamente, volví a las 8 de la noche, muerto, cansadísimo. Dije, bueno, ahora duerme una siesta y me voy a la fiesta, que era enfrente. Y ya te digo... Enfrente del hotel en donde estaba. Enfrente del hotel era el club. Sí, sí. Y yo, viste, tranquilo, dije, bueno, me voy a dormir un rato. Tenías que llegar que dos de la mañana. Claro, pero no tenía ese concepto que tengo ahora claro, que vos cuando estás jet laguado encima estás cansado, te vas a dormir y dormís mucho más pesado que lo normal. Entonces puse el despertador, nunca sonó o nunca lo escuché y como a las 3 de la mañana escuché que me estaban tirando la puerta. Otra cosa que tampoco estaba acostumbrado en esa época. ¿Van dices los drogadictos? No, no, venís. No, pero además, vos cuando estás, esto le pasa a cualquiera que viaja mucho, cuando estás totalmente oscuras en una habitación y te despertás en la medianoche, hay 3 segundos que no saben ni dónde están y qué hora es, estoy en China, en Japón o es la que... ¿Quién es esta persona? Incluso. ¿Por qué hay sangre? Bueno, nada, entonces me estaban golpeando así y sale el tipo, me llevó un rato a darme cuenta, fue horrible porque, imagínate, yo era el show que había estado esperando los niños y tuve que en 5 minutos pasar de la cama a la cabina, o sea, lo anti-DJ total, vos lo que querés es llegar una hora antes, escuchar lo que está poniendo el DJ, entonces yo todo bueno, nada de eso, afortunadamente, bueno, la primera hora toqué horrible y después me acomodé y estuvo bueno, pero bueno, después de ahí para acá debo haber hecho 2.000 shows internacionales y nunca ni una vez más me quedé dormido, más de 2.000, 3.000, yo qué sé. Estaba preguntando si entra, no, está sold out, son 13.000 localidades vendieron, nada más está sold out, quéjense todo lo que quieran, pero no hay más gente. Nosotros sí necesitamos tickets, tengo, tenemos... Bueno, a los que se queden, el año pasado hicimos el show este de Colón para 40.000, gratis encima. Entonces, ¿cómo para 40.000 gratis? El año pasado hicimos 4 colones y después hicimos el show al aire libre gratuito para 40.000 personas. Ya pasó eso, Hernán, lo siento, ¿no? Bueno, con suerte el año que viene, ya pasan, lo siento mucho. Con suerte el año que viene haremos otra vez un show gratuito cuando se pueda, pero bueno. Es muy difícil entender el concepto porque primero nunca, ni de muy chico, he ido a club, o a disco donde pasaba música electrónica porque siempre fui de otro palo y me fue muy difícil hasta que llegué, que llegué a la música electrónica por los software, más que nada. Vos me mostraste unos temas que hiciste. Claro que me mostraste cuando recién salía el free loop o cuando salía... Tenías el live. Tenía el primer live. Sí, en la rock and pop. Claro, en aquella época totalmente. Pero porque me gusta el software y me gustan los multipistas y las secuencias, los loops y todo, y muchas veces me pongo a coquetear con mis teclados porque me gusta, pero después la verdad que me corro porque me... Y ahí va mi pregunta, me cuesta entrar en ciertas frecuencias. Ok. Además, ya hay muchas variables, ¿no? Está el dip, entonces... Pero esa es la dinámica, esa es súper interesante para que no te aburras. Sí, pero si conoces, entonces yo muchas veces como voy buscando pistas y loops diferentes, a veces agarro distintos estilos sin saberlo. Y no funciona. Y no funciona. Entonces ahí me frustro, más que nada. Sí, sí, sí. Pero lo que sí tengo que reconocer que es un proceso musical el electrónico, que uno se va creando, que uno empieza, puede empezar muy frío y decir, bueno, esta es como empezar a correr, ¿no? Dicen, bueno, el primer kilómetro me va a hacer un poco incómodo hasta que encuentre el aire y después lo encuentro. Yo nunca llegué a encontrar el aire, entonces me cuesta entender seis horas tocando, seis horas poniendo, entrando a una frecuencia. ¿Cómo lo manejaría? Porque, ¿cómo sabes cuando es el momento en donde está? Está. No digo ni que está, ya ni nada. Está. Acá, ahora es el momento. Esta próxima hora y media es la hora y media y después lo voy a llevar a otro lado. Bueno, te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Vos te gusta comer? Sí, sí, claro. ¿Cocinas? ¿Cocinas? Sí, sí, me quemé con el horno. Bueno, hagamos de cuenta que invitas a diez amigos y vas a cocinar, vas a hacer una cena de cuatro platos. Sí. La entrada, una segunda entrada, un plato principal y el postre. Sí. Bueno, ¿qué le vas a dar primero? El primero. ¿Helado? No. Bueno, ¿le vas a dar una pata de cordero así gigante? No. Bueno, entonces, la pata de cordero sería la parte más fuerte del show. El helado sería el epílogo del show. ¿Con qué vas a empezar? Empiezo tranquilo, supongo, una cosa, una bradita, suave. Bueno, entonces, si vos tenés un show, sea de cuatro horas, de seis o de diez. O sea, yo he hecho shows de quince y también he hecho de dos. No me gustan los de dos porque siento que hay que apurar todo. A mí, mi forma de poner música, que no es la de todos los días, hay muchos que sí, pero yo más. ¿Tu estilo? Claro, mi estilo, que muchos le dicen progresivo porque justamente viene de ir generando cosas de a poco, necesita tiempo. Eso hace que, por ejemplo, a los que les gusta lo que yo hago, les gusta eso, que vas despacio subiendo, que las mezclas son muy imperceptibles y a los que no les gustan te dicen, me duermo con eso de que parece que son seis horas de la misma cosa. Está bueno porque acá es muy claro. Son gustos. Exactamente. Entonces, eso necesita tiempo para desarrollar. De la misma forma que las bases musicales de la música progresiva vienen del rock progresivo de los 60 y 70, que también las canciones duraban 12 minutos, no duraban 4 minutos, como pasó después. Bueno, tiene mucho que ver con eso. Y de hecho, a la mayoría de los DJs de esta música progresiva nos inspiramos y casi todos nos gusta Pink Floyd, Led Zeppelin, cosas largas, voladoras, muy mentales, mántricas. Entonces, si vos vas a armar una cosa de seis horas, vas a arrancar suave, lo vas a ir llevando, pero todo el tiempo tenés que tener a la gente entretenida, digamos, o sea, nunca demasiado suave como para que se duerman, pero tampoco acelerar el ritmo cuando todavía no hace falta porque entonces después ya te vas a quedar sin. ¿Y cómo haces cuando venís después de otro que también ha hecho ese proceso? O sea, que de alguna forma ya le dio de comer y vos venís a traer más comida. Depende del caso. ¿Escuchás el anterior? Depende del caso. ¿Te ponés de acuerdo? Por ejemplo, si es un show principalmente mío, o sea, este sábado no toco yo solo, antes toca Juan Hansen, que va a hacer un live. No, Hernán. Claro. No, 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 pero te quiero decir, pero va a abrir el show a las seis, yo toco de seis a doce, él toca a las cuatro y es muy bueno lo que hace y es live. ¿A las cuatro que de la tarde? ¿Cómo te va a gustar? La fiesta es de cuatro a la tarde a doce de la noche. Él toca de cuatro a seis y yo de seis a doce. Entonces, puedo decir un rato y después te vas a la cancha. Sí, lo siento. No, no, yo sé que tenés que... Todavía no, pero... No, no, vas a comer la entrada y el primer plato, nada más. Pero lo que te quiero decir es, en el fondo si lo pensás, es sentido común, no hay tanta ciencia en esto. A mí a veces, muchas veces me he preguntado, trata de explicar esto. Para mí es bastante sencillo, de la misma forma que te digo, o sea, vos no comes el helado antes de la carne, bueno, vos tenés que ir preparando la cosa y después, pará, después, ahí dices que les gusta dejar a la gente súper arriba al final y que termine así, yo prefiero dejarla más tranquila. Es decir, como dije, a la tres cuarto del show sería el pico y después de ahí empezar a bajar un poco y que la gente se vaya pacífica y no alterada, ¿entendés? Pero son formas, ¿entendés? Cada uno tiene su forma. Yo, afortunadamente, ya hace muchos años que lo hago de la forma que lo hago y tengo la gente suficiente como para seguir haciéndolo y que le gusta y ya está, no voy a cambiar ahora. ¿Y cómo haces para no, después de tanta música y de tanta búsqueda y de trabajar durante la semana con sonidos y mezclas, todo eso? Sí. Viste, cuando uno de los demás está mucho empieza a sacar. Una vez charlando con el líder del radio, que casualmente, estábamos charlando hace un rato, me decía, la crítica que le decía es que cada vez estabas trayendo mucho más, que cada vez era menos sonido y cada vez era más encriptado, ¿no? Estaba llegando algo que decís, bueno, es tu resolución de tu música, pero no sé si nosotros, los oyentes, queríamos llegar a esa abstracción de que saques, saques, saques y que ya sé esto que ya no sé qué es. Clarísimo. ¿Cómo lográs que tu propio mundo no te consuma, no? Y decís, bueno, sé que esto es lo que quiere la gente también y estoy dispuesto a dárselo. No quiero parecer antipático, pero... Pero me chupa un huevo. No, 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 pero yo siempre hice lo que me parecía a mí. O sea, y en una época me iba muy mal por eso y ahora me va muy bien por eso, pero... ¿Y creés que hiciste algo para que te vaya mejor ahora? No, seguí, perseveré y soy cabezadura y no cambié, o sea, porque en realidad cuando no me iba muy bien, yo, si yo me toqué juzgar, yo ya era bastante bueno. O sea, no aprendí ahora a poner música. Lo que pasó es que la música se popularizó porque, viste, tanto va al cántaro a la fuente, se dice, o sea, seguimos, seguimos. Yo lo que creía cuando era más chico, yo y muchos otros días porque yo no era el único, cuando empezó acá la escena electrónica era decir, hay que insistir con esto porque esto está bueno. O sea, nunca tuvimos duda de que no estaba bueno. El tema era, hay que mostrarlo más, es como que vos tengas una aplicación nueva y se la tenés que mostrar a todo el mundo hasta que, pero vos estás convencido que está buenísima. Bueno, entonces, en el tema de la música yo creo que es fundamental que uno tenga una identidad y una personalidad musical y eso es lo que te termina, en el mundo, cuando yo empecé había pocos DJs, pero ahora hay millones de DJs. Entonces, lo que va a hacer que la gente se identifique como y le gusta lo que vos haces y lográs que, no lo digo esto porque me importe o me dé orgullo, pero te quiero decir, pero lo que hace que un pibe vaya y te siga de acá hasta Ushuaia cuando vas a poner música o por todo el mundo o se tatúe tu cara es que realmente se identifica con lo que vos haces. Si vos vas a estar cambiando porque cambió la moda o porque cambió esto o porque conviene, sería malísimo artísticamente. Yo, obviamente, lo digo esto habiéndome ido bien, pero cuando me iba mal, pero una época que a mí me echaban de las discotecas por no poner música nacional. ¿Entendés? Y yo decía, bueno, me voy. No decía, bueno, está bien, voy a poner música nacional porque me decían, no, pero la gente quiere escuchar otra cosa. Bueno, entonces me voy. O sea, te quiero decir, o sea, y no lo digo tampoco, o sea, es más por cabezadura que otra cosa, o sea, no, y, ¿qué te quiero decir con esto? Que entonces, para mí siempre fue bastante simple. Yo pongo esto y es, afortunadamente, ahora tengo más seguidores. Cuando tenga menos, o me quedaré en mi casa o haré fiestas más chiquitas que no tengo ningún problema poner música para 200 personas. White rooms, hay nada más que, pero en vivo. Claro, pero no tengo ningún problema con eso. Yo feliz poner música para 200. Acá el problema es que es complicado, pero en Japón a veces... Pero tenemos un teatro acá, Hernán, ¿no? Bueno, un día... Si un día querés para nada más que 1.400. No, no, pero por ejemplo, en Japón, a veces tocas un martes para 150 personas, por ejemplo. No, 150 japoneses. Bueno, está bien, sí, te quiero decir, no hay problema con eso. Y lo de la música es eso. Para terminar lo que me preguntaste, por un lado sentido común, o sea, qué va primero, qué va después. No vas a comer cuatro lados seguidos porque si vos pones cuatro hits seguidos, al tercero ya no hace ningún efecto, ya la gente lo dio. Entonces vos, pues si podés un hit, después pones lo que se llama un puente, que es algo un poco más tranquilo. No pones cuatro temas cantados seguidos, o sea, pero ya te digo, quizás yo porque soy DJ de toda la vida es lo único que hice, pero para mí es todo medio obvio. ¿Cómo vas a poner tres canciones cantadas seguidas? ¿No? Claro, pones una, después pones un instrumental, después pones otra. Obvio Hernández, lo que estás diciendo es muy lógico. En esa composición que explicás recién, digo, una banda que da un show tiene una lista de temas que va a ir tocando durante el show. Sí. Vos imagino, también tenés una lista de temas que vas a ir pasando. ¿Tenés margen como para ir adaptándote a lo que te devuelve la gente? Digo, ¿para cambiar en el medio o te atenés a la... Totalmente. Primero no hay dos shows iguales. O sea, vos por ejemplo, yo qué sé, yo en un show este sábado, seis horas, ponele que podré usar setenta, ochenta tracks, canciones, y loops. Y después loops, vos tenés cuatro máquinas. Sí. Una dispara loops todo el tiempo y las otras... Uy, me bajé tu rider. ¿Eh? Sí. Bueno, entonces, vos tenés, por decirte, yo para el sábado en mi mente voy a tener tres o cuatro folders con doscientas, trescientas canciones. De esas doscientas, ponele, van a salir las setenta que termino usando. Tengo un folder de comienzo, como deciste, la primera hora, donde hay cincuenta, de donde van a salir los diez primeros temas que pongas. Perdón, voy a interrumpirte, pero ¿esos folders los tenés preparados para este sábado o es parte de los que estás usando este año? Eso lo haces... No, 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 eso lo haces toda la semana. El trabajo de DJ, el fin de semana es poner música. Por eso, por eso digo. La semana es escuchar música y prepararla. O sea, esta semana estuviste armando estos folders para esta fiesta. Claro, pero después, la semana que viene tengo, no sé, Uruguay, Montevideo. ¿Y la cambiás? Sí. Algunos temas van a sonar dos veces, igual, pero ya van a sonar, por ejemplo, entre medio de otros dos o con otro loop encima o le cambiás una parte o le agregás la intro o le acortás. O sea, la idea, pero esto es parte también de, ya te digo, ¿viste como que cada tribu tiene lo suyo? Bueno, la tribu que sigue a los yokes como yo espera que vos no abras dos shows con el mismo tema. Claro. O sea, es medio una... Entendiendo, abrir es el primero que disparas. Claro, exacto. Entonces te decía, y después, respecto a eso que vos preguntás, tiene que haber un montón de cosas para vos decir, bueno, ¿cuáles son los 70? Y depende, si hay sol es una cosa, si no hay sol es otra cosa, si tocas a las 3 de la mañana en una discoteca es una cosa, si tocas en una playa es distinto. De la misma forma, lo mismo, aplico el ejemplo de la comida porque sirve, no es lo mismo si vos haces un mediodía que están todos los chicos o una pizza a la parrilla que si haces una gran cena en tu casa, todo de gala, no vas a dar la misma comida. Bueno, esto es lo mismo. Hernán, ¿cómo te llevaste con la adaptación a las tecnologías que fueron apareciendo en toda tu carrera? ¿Cambiaste musicalmente algo por eso o fue adaptar lo que ya venías usando a las nuevas herramientas? Dos o tres respuestas te doy para eso. Por un lado, a nivel, la cuestión técnica de cómo uno pone música, yo empecé poniendo música con vinilo la mitad de mi vida, que era bastante limitado en lo que vos podías hacer con la música, pero tenía de bueno como práctica que tenías que ser muy bueno con vinilo. Con vinilo es todo manual 100% y analógico, entonces es mucho más complicado. Ahora, en el mundo digital... ¿Seguís teniendo todavía esa posibilidad de agarrar vinilo de vez en cuando? Sí, sí, tengo un caso un montón. Sí, sí, tengo un caso de casi todo. En la nación, creo que es. Sí, pero tengo, ahora uso lo que se llaman las pahiner, que son unas máquinas digitales, pero con las cuales vos pones música con las manos. O sea, sigue siendo manual, pero el instrumento, si quisiéramos llamarlo, es digital, por lo cual técnicamente es bastante más simple. Pero lo cargas vía la notebook, ¿no? Las controladas cuatro con... No, no, yo hago todo en la semana, trabajo todo en la Mac, después eso lo bajo a cuatro pendrives, o sea, con uno solo alcanza, pero yo prefiero cuatro para no arriesgar, a cada máquina le pones uno. Y porque imagínate que vos decís, se rompió el pendrive, ¿qué? ¿Se acabó la fiesta? Backup de backup de backup de backup. No te cuesta nada, son cuatro pendrives. Las cuatro que tenés son cuatro clanes, digamos. Son cuatro máquinas iguales, claro, pero no, son las cuatro máquinas iguales y que todos tienen... Con la posibilidad de poner el mismo tema en las cuatro. Ok, perfecto. Exactamente. ¿Es común hacer esto? Yo qué sé, yo... Yo una vez escuché de un DJ famoso, no sé si es verdad o no, pero hay un mito urbano que dice que un DJ muy famoso se le clavó el show en Brasil porque se le paró el pendrive. Y yo dije, esto no puede pasar, qué vergüenza. Y eso le da mala imagen a la música electrónica. Después cuando viene, te dicen, aprieten un botoncito, tienen razón. Entonces, yo te digo, vení, vení a verme a mí. Mecánico que dice, golpeas acá y lo arreglas. Entonces yo creo que lo mínimo que sería, el otro día le dije lo mismo en el diario, sería lo mismo que un guitarrista tenga una sola cuerda del medio para la guitarra, no, no tiene que tener cinco. Es imposible que se rompa el cinco, pero vos por la duda tiene que tener. Es cierto, re loco. No le preguntaría esto a alguien que entra con siete guitarras al escenario, diría. Está bien, es lo lógico. Claro, esto es igual. Y atrás tuyo está, no sé, nosotros tenemos el Colo que es el que maneja los equipos de todos los DJs que tiene backup de todo. Si llegara a arreglar el mezclador, a lo suma, en un minuto estamos sonando de vuelta. Bueno, por eso son cosas que pueden pasar. Normalmente no pasan porque tampoco es que el setup de un DJ es tan complejo. Es más complejo quizás un poco lo que vas haciendo todo el tiempo con las cuatro máquinas a la vez que en el fondo, digo, por eso son cuatro CDJs y un mixer. No te molesta que haya tan, porque en el Colón habrás tenido algo muy distinto a lo que, o sea, la gente no fue a bailar, la gente, hasta me acuerdo que cuando vos ibas contando qué iba a hacer decía, mirá, esto es un concierto, un concierto con una orquesta tocando, con un apoyo electrónico, la electrónica adelante con un apoyo de banda, pero es otra cosa. No todos lo entienden tan fácil como vos, vos veo que lo entendiste bien. Pero era sentarse y apreciar música, ¿no? Claro. Ese hecho es muy raro que te suceda, no, 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 será el 1% de toda tu carrera que pueda suceder algo así. Menos. Será muy loco también saber que estás al servicio del entretenimiento y que es un momento de felicidad y de movimiento y de beber y de... ¿no? ¿Cómo haces cuando estás del orto? Cuando... La verdad me imagino que te llama a tu mujer, vos estás en Japón y tu mujer te dice, mirá, la menor tiene fiebre, lo tenés en la cabeza, no estás ahí, o no, u otra cosa, que yo me... Sí, sí. Se rompió... La vida, la vida. Se rompió la ropa y la puta madre o lo que sea. La vida nos pasa a todos. O... ¿Cómo... ¿Cómo hacer...? ¿Cómo se controla? Puede cambiar su... O sea, y puede decir, bueno, esto del orto voy a tocar esto todo el día. Pero... Te contratan para un momento muy agradable, la gente. Nadie planea una noche de mierda, no... Obvio. ¿Cómo la pasaste? No, el de shock. Estamos del orto, así que... Estamos del orto. ¿Cómo haces para...? En general... No, 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 está buena la pregunta. Hacés terapia... No, hago yoga nada más. ¿Yoga? Sí, pero soy un tipo bastante... Digamos, si bien soy muy ansioso, pero por adentro soy muy tranquilo, soy bastante pacífico, es decir, no, 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 no me peleo con las cosas ni... Y obviamente, a veces, viste, me pasan cosas y me pasan por dentro, no soy muy demostrativo en ese sentido, o sea, probablemente en un show... Pero me imagino que no lo podrás no evitarlo en la música. No, pero soy consciente y responsable de que en ese momento de esas horas de show la gente, como decís vos, pagó el ticket para ir a verte y es su momento del fin de semana, estuvieron trabajando toda la semana y van a divertirse y vos tenés que darlo mejor. Obviamente que... ¿Por qué es eso que Luis Miguel se enoje con el sonista y lo patee? No, es una tontería. Acá a veces vienen bandas de rom, porno, y siempre lo cuento, el batero de Dream Theater que siempre se enoja, patea la cosa y se va del escenario. Y yo ya creo que vengo a ver eso. Sí, pero no sé, yo creo que a la gente le debes otra cosa, pero creo que después hay otra cosa que es fundamental que es el oficio. O sea... Puedes laburar con oficio. Yo tengo muchos años de esto, o sea, lo bueno de ser mayor es que tenés mucha experiencia. Entonces, sabés cómo hacer... El piloto automático ya... Corres menos, viste, los pides corren más, corren menos, te paras donde tenés que parar y de ahí haces lo que tenés que hacer y probablemente la mayoría de la gente no se dé cuenta. Y después, no sé, creo que, ya te digo, tiene que ver con... En cambio, por ejemplo, recién dijiste una cosa que siempre le digo porque está buena, es los que nunca son muy valorados son, por ejemplo, los DJs de casamiento, los DJs de fiesta de 15. Y eso sí que son importantes porque fiesta de 15 hay una sola. Vos te casás un solo día. Si ese DJ... Si ese día el DJ falló, ¿me entendés? Te arruinó los recuerdos de 30 años. Yo he estado en casamiento y el DJ era malo. ¿En serio? Soy DJ de un casamiento y de golpe ves que Cataño es uno de los invitados. ¡La pincha de la hora! No, no, pero yo tampoco iría a juzgar desde ese lugar y aparte yo fui yo empecé haciendo fiesta de 15, casamiento, así y todo eso. Pero te quiero decir que a veces la gente los menosprecia, ¿entendés? O te dicen, ah, anda, D-Shock de casamiento. Hay que mantener a la gente. Es muy importante ese día lo que estás haciendo, ¿entendés? Yo, si yo, supongamos que este sábado no tuviera el mejor día del año, bueno, igual, o sea, en vez de sacarme un 8 me saco un 6, bueno, está bien, pero la gente puede ir otro día a un show. El que se casa se cosó ese día y ya está. Yo que lo había pensado así. No, 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 por eso, por eso. De alguna manera vos dijiste al principio todo el día. Le pedimos Hilario Hilario aquí. Pará, pará, pero yo quizá porque soy muy metódico y muy fanático de lo que hago, pero aún si quieras poner cumbia hay que ponerla bien. Hay forma, no se puede, no es poner una cumbia atrás de la otra así nomás. Entonces, hay muchas formas como uno puede llevar las cosas, ¿entendés? Es muy importante y te vuelvo el ejemplo de la comida, ¿entendés? Vos podés ir a un menú. ¿Estás con hambre, Hernán? No, 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 pero siempre es un buen. ¿Estás con un nuevo proyecto? No, me encanta comer igual, me encanta la comida, pero vos tenés menúes de pasos y a veces vas a algunos restaurantes buenos y decís, mirá qué bien que justo antes de esto me dio esto otro. Bueno, la música es igual. Hernán, vos recién, o al principio de la nota dijiste que no eras músico porque no soy. Claro. ¿En algún momento no te dieron ganas de decir, tengo ganas de producir lo mío para poder mostrar lo mío y no solamente estar reproduciendo cosas como decís vos que escuchás en la semana? No, pero yo produzco lo mío, solo que yo no toco los instrumentos. Claro, por eso, pero tocar, digo. Ya era tarde, o sea, yo, mirá. No, no toca ni la guitarra, no tengo un instrumento. lo que tengo, mi mejor instrumento es que tengo muy buen oído. Teclados no, con secuencias. Voy encontrando todo, obviamente. Claro, pero ¿sabes qué me pasa? Primero, yo disfruto trabajar con amigos. Yo ya estoy mucho tiempo solo viajando. Cuando vengo acá no quiero meterme en un estudio solo en casa y estar, claro, cuatro horas para encontrar un hi-hat que Oliver y Opoz lo encuentran en un minuto. ¿Entendés? Entonces yo tengo en mi cabeza, por ejemplo, cuando decimos conecte. ¿Qué le decís? Quiero, no sé qué. No, uno como este y le muestro. ¿Entendés? Le hace un sampler. Y él en un segundo lo encuentra, ¿entendés? Y lo acomoda y lo hace sonar en el balance exacto. A mí eso me llevaría horas porque no tengo el conocimiento. Y tampoco me... Ya te digo, es como que yo soy muy feliz en el lugar donde estoy como si fuese yo soy el arquitecto no el constructor. Yo diseño en una servilleta digo, vamos a una casa así con este techo con esta cosa y después, ya te digo, llevo las cosas adelante y después me encanta juntarme con otros que son los que lo interpretan. Hay una nueva reivindicación de la música electrónica. O sea, el rock tal o temprano se rindió ante esa disputa que tenía y terminó en los últimos ya diría 20 años incorporando muchos elementos a la música electrónica secuencias productores sonidos el pop sin duda sin duda lo ha tomado pero hoy en día y ya te lo pongo un poco de fondo hay una gran corriente puede ser momentánea o no no lo sabemos todavía lo estamos recorriendo que es el trap ¿no? Y el trap está utilizando muchas de las cosas que tenía la música electrónica incluso lo escenográfico del DJ arriba en el hip hop y todo tocándole para que el músico adelante haga eso yo escucho cosas como esta que a mí me parece a mí en los sonores está un poco cercano a la música que vos ponés es un tema que está ardiendo en este momento en el trap lo que no veo todavía que haya muchos DJ hay productores hay gente haciendo loop y técnicos pero todavía no hay nombres de DJ colaborando con Bad Bunny con Easy que es el que hizo este tema o todo eso ¿crees que ahora son ustedes un poco los que prejuzgan a este tipo de música y no están colaborando con ellos y estoy hablando como corporación no por vos nada más ¿no? Yo creo que coincido en lo que dijiste No, no, no pero creo que estos justamente al haber tenido una popularidad tan rápida y tan fuerte van a pasar directamente y van a ir directamente a Shakira no a un DJ o sea van a los DJs como salvo algunos salvo yo que sé Calvin Harris por ejemplo o gente yo que sé Marronson que no es DJ pero es un gran productor el DJ es como que viene a a traer una parte electrónica a una cosa pero digamos es como que esto ya por su cuenta lo están haciendo y lo están haciendo bien yo no soy fan de esto no no pero no me gusta la parte vocal la parte musical sí no, no, no parece el tipo de letra como está cantado y el vocoder lo vuelve popular exactamente no, no pero no porque sea popular porque no es el estilo que me gusta a mí yo que sé yo cuando digo popular no lo digo desde los perspectivos sino diciendo que algo que es muy cercano y cercano y que cualquiera lo puede cantar y realizar y que eso es lo que lo está haciendo tan masivo y que haya tantos artistas que están viniendo de lugares inesperados a hacer esto pero escuchalo de fondo intentá atraerte de lo que canta no, no pero estoy de acuerdo la música está muy bien la música no me gusta la parte vocal no me gusta esa forma de cantar y eso pero igual para que no me gusta a mí que importa no te estoy hablando de gusto estoy diciendo creo que la electrónica indudablemente estaca pero no tengas lo que pasa es que como decir a veces hay que no sé si explicar pero aclarar que una cosa es la música electrónica y otra cosa es la electrónica en la música o sea se entiende lo que quiero decir que se use una computadora para hacer música ya estás haciendo música electrónica y con elementos electrónicos como vos dijiste antes dijiste yo no es que o sea es como que el rock terminó aceptando que podía ser un aliado o sea nosotros nos veníamos a decir que se muera el rock ahora venimos nosotros pero este tipo de música toman ya pistas hechas alguien puede agarrar media hora de tu alguien puede agarrar un pedazo cinco minutos del Colón cuando lo saques de la orquesta por supuesto y decir yo voy a cantar arriba de esto si yo feliz que lo haga porque yo vengo de esa cultura hay muchas que no quiere hay muchas que no quiere pero yo cuando te lo hicieron a vos no te gustó no pero yo claro pero yo escuché algo que ustedes venían diciendo en el blog anterior que yo siempre coincidí que cuando los rockeros nos criticaban a nosotros bueno está bien pero los de música clásica también decían que el rock era una basura ¿entendés? y sin embargo vos no dijiste ah no entonces dijiste no no el rock está bien entonces cada uno volvamos a lo mismo vivir dejar vivir cada uno hace lo que le gusta si va a van y paga no pero creo que cuando venías y cuatro años entras el repositor de un supermercado no pero es re loco esta gente no tiene un solo disco editado no tiene nada eso es re loco y en un punto vos podrías decir lo mismo yo seguí haciendo música y pasando y agarrando loops y experimentando y todo eso y diríamos bueno no tenés álbumes y álbumes no no si está bien pero digamos no no pero entiendo lo que es no te piden un bis no si me piden un bis de lo que yo quiera poner claro exacto claro no es que termine el show y vos como dijiste que lo dejás ir tranquilo relajado lo bajás un poco y la experiencia y la experiencia de hacerlo es única porque aunque repitas el set como lo mezcles va a ser distinto cambia y la gente y la gente está en otro día otro ejemplo que influye mucho es como en el teatro influye mucho pero por supuesto te hago una pregunta yo siempre uso este mismo ejemplo no vas a poner comida por lo menos yo me quiero como un asado no 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 pero es muy claro lo que vos me dijiste antes cuando me preguntabas si yo estaba afuera y por ejemplo me llamaba mi mujer vos supete vos haces esta fiesta la primera vez y después de Boca y Boca ganó 5 a 0 con baile claro estabas de fiesta y decís que bueno estuvo Catania la verdad que me encantó si Boca perdió 5 a 0 pero fuiste igual porque dijiste bueno igual voy a ir a ver porque le dije que iba a ir pobre pib voy a ir bueno caes ahí pero ya estás de mal humor Boca perdió 5 a 0 jugó horrible no te va a pegar lo mismo no es lo mismo bueno a todos nos pasa igual no te jodes me agarró un huevo me estás chamando pero ¿entendés? ¿vas a la cancha? ¿eh? ¿vas a la cancha cuando podés? tengo una experiencia larga yo cuando era chico tenía abono abono en la cancha es de Boca el bolso si si y nunca me pude sentar en mi asiento cada vez que llegaba a la cancha había un gigante así que me decía le decía señor me parece que se me sentó salí tomatela pibe me decía tomatela de acá ya no pasa eso y veía el partido sentado sentado en ahí en la escalera después me fui a vivir a Europa ¿dónde te fuiste a vivir? a Inglaterra ¿no? a Inglaterra y a Barcelona y agarré los 6 años de Pep en el Barça los 13 títulos y tener un abono en el Camp Nou claro entonces ahí se complicó todo te empachaste me empaché y pará pará no no y volví acá ¿y trabajabas residente en Barcelona o viajabas? no no viajaba por el mundo pero los miércoles iba a la Champions los sábados cuando cuando por ejemplo no iba y los domingos que los días que jugaba porque en España se jugaba el sábado ¿eh? en serio te pregunto ¿cuál es tu una familia? bueno es eso es trabajo y familia no tengo otra cosa digamos no juego no voy al gimnasio ¿pero en qué momento le hiciste? en los entretiempos del Camp Nou claro no no la conocía uno siempre ve el momento de la fiesta no ve los intermedios entre fiesta y fiesta pero pero yo trabajo el fin de semana lo trabajo todos los días en la semana estoy en mi casa volví al padre me acuesto temprano me lo veo temprano y en Europa también el fin de semana no es martes, miércoles un poco más porque está más accesible no 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 Ibiza lo tenés en frente de Barcelona pero yo hice eso mientras estaba soltero ahí trabajaba 4 o 5 veces por semana cuando me casé con Jackie empezamos a tener hijos ahí de a poquito fui sacando ¿cuántos hijos tenés? tres hijas tres hijas sí y ahí empecé a sacar fechas de a poquito y pasé de 130, 140 ahora debo hacer 80 o sea ahora me quedo muchos fines de semana del año en casa ¿y estás contento o a veces lamentas haber frenado? no ¿frenado qué? y de no tener toda noche fiesta ah no, pues me decías de hijos de frenado no, 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 haz lo que quieras yo te recomiendo todavía no tener más pero bueno, haz lo que quieras no, 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 frené las dos cosas frené con los hijos estoy feliz con mi familia y no, no mira, aprendí de DJs más grandes que saben más que yo que en realidad como te dije antes esto no es un concurso de popularidad la cosa es disfrutar la vida y yo disfruto mucho más si tengo un buen balance de los fines de semana que estoy en mi casa con mis hijas y los fines de semana que voy a trabajar cuando voy a trabajar voy con más ganas solo hago los shows que me gustan ya no hago antes en una época hacía un montón de shows que sabía que no estaban buenos y iba igual porque hay que ir o porque querés ganar plata o porque querés esto o porque querés otro dije bueno, listo ya no lo hago más pero bueno lo mismo que habíamos hablado antes con la experiencia vas ganando mejor posición para pararte frente a todas las cosas y lo que decía del fútbol que fue una desgracia es que después de todos esos años de llegar al Camp Nou que vos llegás empezado el partido Barcelona-Real Madrid a los 10 minutos y está todo el estadio lleno y tu asiento vacío no hay nadie y no hay nadie en la escalera llegué vine acá a Argentina durante el primer tiempo al principio no fui a la cancha y unos amigos dale, dale, vamos, vamos y fui al Boca River Gas Pimienta el primer partido que voy uy, te quedaste una hora y media y sabía que carajo pasaba no tenías señal de celular no me gustó nada venías del Camp Nou no me gustó nada ni el fútbol que vi pero que eso sería secundario pero no me gustó la gente la verdad que sentí que se había transformado muy en otra cosa o sea yo iba de ese partido a River a querer ganarle 5 a 0 y la gente quería que los de River sufran la pasen mal y a mí no me pasa eso yo tengo mil amigos de River no quiero que sufran quiero ganarles y después hacer un chiste el lunes no, pero entiendes lo que quiero decir había una agresión horrible que la verdad que no la entendí no la comparto y entonces después de ahí no quise más ¿cómo se aprende a hacer uno con un instrumento aprende hay profesores hay mucha gente dispuesta lo podés hacer con otros amigos podés ir creciendo con tus amigos seguir tocando ¿cómo te haces un DJ profesional? ¿cómo podés acceder a tener información a la tecnología? ¿cómo se aprende? y supongo que será muy distinto ¿cómo se aprende ahora? ¿cómo aprendiste vos? totalmente yo aprendí casi autodidacta con un amigo en el barrio juntábamos dos equipos no teníamos ni mezclador vinilos era analógico dentro de todo todo era analógico hasta que un día vimos a Ponle Sica y a Rafael Sarmiento y fue la porque éramos menores entonces no podíamos ir a discotecas y ver otros DJs hasta que vimos a estos DJs profesionales con equipos claro no en un colegio en el colegio San Cirano que yo iba en Caballito y los vimos a ellos y ahí nos dimos cuenta que había un montón de cosas que no teníamos ni idea ah mirá esto es así esto es así ah con razón voy a poner cortito esto claro exacto bueno y a partir de ahí fueron como tutores o ejemplos de un montón de cosas y ahí fuimos aprendiendo ¿cómo accediste al live? ¿cómo accediste? no no eso ya pero este es este siglo pero tuviste que aprender vos eras analógico y te fuiste transformando imagino que el día que te dijeron había discos que tiraban sincro más que audio no 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 por eso después para cuando todo empezó a ser digital y empezar yo que sé creo que fue en el noventa y poco que estuve mi primer Mac y ahí trabajaba con Oliverio y con Martín García que ellos eran muy ah ya trabajabas con ellos sí pero no porque eran DJs ellos éramos todos DJs pero yo era más de la música y ellos además de la música les encantaba hacer música yo no estaba tan metido en hacer música todavía pero ellos sabían un montón entonces me empezaron a enseñar el Logic y el Live y esas cosas pero te decía y no había la información que hay ahora hoy día hay por un lado escuelas hay escuelas escuelas de DJ y de música electrónica porque va bastante de la mano ahora en la época que yo empecé vos pedías ser DJ y nada más hoy día pegabas temas ponías música ahora tenés que poner y tenés que hacer es muy importante porque lo que te da visibilidad a nivel mundial es la música que haces yo porque ya me hice conocido poniendo música pero hoy día un DJ que solo pone música es muy difícil me costaría mucho muchísimo en cambio haces un tema que te va bien y automáticamente te conoce toda la escena en el mundo Hernán ¿y cómo lo divulgás? en internet todo hay lugares donde todo el mundo está observando qué música se está haciendo ponele yo todas las mañanas recibo cantidad cientos de mails de chicos de todo el mundo que hacen música me la mandan a mí se la mandan a John Dewey se la mandan a Guy Jay y a Zucker cada uno de acuerdo al estilo y dice mira hice esto vos escuchás lo que te gusta lo separás lo que no te gusta lo dejas ¿y lo usás? muchas veces claro la mayoría de mis entes se nutren de todo lo que recibo en casa lo que pasa es que tenés que escuchar un montón y ese ya es como un pasito para adelante el chico después el chico publica en internet hice este tema lo puso Hernán Cataño entonces los demás le dan bola o lo puso John Dewey o lo puso Sasha o lo puso ¿así funciona? así funciona pero funciona y funciona muy bien o sea ustedes porque están en otra escena y en otro mundo pero está como te decía está muy avanzado la comunidad el colectivo es tan grande y está tan bien organizado que funciona super funciona y de la misma forma que vos tenés por ejemplo un circuito de DJ que como los del tenis vos decís bueno tenés los Grand Slam y esto y lo otro exactamente igual y todo funciona y hay grandes agentes de Europa y Estados Unidos nos manejan a todos nosotros ves como chicos que hace cuatro años un día me mandó un tema hoy me dice me fui a Berlín y estoy trabajando en este bar y vos decís pero vos ¿de dónde saliste? si no yo te mandé un tema te acordás si lo pusiste en la radio o sea después depende de ellos y depende de su voluntad y depende también del esfuerzo que pongan yo lo que quizás lo que pasa ahora pero yo que sé supongo que tiene que ver con de vuelta como el signo de los tiempos es que hay mucha ansiedad un chico te manda un tema y vos lo pusiste en la radio y ya cree que ya está ¿entendés? y en realidad ese es el primer laborio de la cadena no, a veces es casualidad si no se dice escupiendo no hace nada no, no y tenés que practicar y practicar y practicar y hacer porque es difícil lleva mucho tiempo y además hay una competencia enorme y cuando no estás escuchando esto música que te mandan para tu trabajo cuando no estás trabajando silencio, yoga ¿qué música escuchás vos? vivo en una casa con cuatro mujeres así que imaginate que no tengo chance no tengo chance de nada no, no hockey, danza patín sí todo lo que hay todo lo va a ver tentación momentáneamente tecuando alguna sí no, por suerte hay bastante lo que gustan de lo que escuchan mis hijas me gusta que es ese soulful medio moderno bien producido que puede ser yo qué sé Justin Timberleco a veces escuchan Michael Jackson o el año pasado en el colegio por ejemplo hicieron thriller como fiesta de fin de año y tuvieron todo el año bailando thriller y practicando ¿de la mayor que edad tiene? 11 11, 9 y 6 o yo qué sé o Bruno Mars Bruno Mars está bien producido es un poco Ladri digamos no, no no no, no no, Hernán yo te voy a cuidar déjame a mí no, no dijo el Ladri en el término DJ está muy bien claro es que es qué groso no, no es un muy buen interés claro pero está muy sacado vos escuchas cualquier canción de Bruno Mars y decís esta antes estuvo escuchando este otro pero igual está todo bien la música electrónica es totalmente así lo que pasa es que yo no no tengo el estatus de Bruno Mars pero lo que quiero decir es que toda la vida que escuchen eso que escuchen otras cosas y después mi mujer es más amplia escucha de yo qué sé Manu Chau uso de estéreo a Lady Gaga yo qué sé de todo un poco Hernán ¿cómo te ves en los próximos 10-15 años? ¿tocando en vivo todavía? mirá siempre cada año o no cada dos digo bueno a ver miro dos o tres años para adelante y pienso bueno dos o tres años más ya está pero te hablo de esto desde los 40 que vengo así un poco más un poco más y la verdad que pasó esto que te dije por ejemplo desde que se hizo mucho más popular la música electrónica en el mundo ahora tengo hay que salir a laburar sí hay mucha demanda hay mucha gente que le gusta lo que haces y no está buenísimo no es que estás raspando en la olla tus últimos momentos sino que estás totalmente actual igual bueno lo demuestra lo demuestra este sábado no hay ticket no hay nada la verdad que son tickets onerosos y a pesar de eso están viendo que pongas mucho más y otros dicen eso es porque es cierto que estás de local y acá sos una gran celebrity como no sos en todo el mundo pero acá sin duda hay algo con vos hay un yo afortunadamente como mínimo hay 14.000 que te aman que van a estar el sábado son muchos como dije antes lamentablemente no entran todos pero por un tema de capacidad yo creo que no están las condiciones dadas para hacer una fiesta para 50.000 personas ya el día que podamos lo vamos a hacer pero y después me gustaría decir esto porque vi bastante bronca en internet también es como la gente se toma las cosas o sea no es la última vez que voy a poner música tranquilo esto es para todos claro no es la última voy a hacer más ya te digo el año pasado hicimos uno gratis para todos y después haremos otro o sea creo que a veces la gente se toma las cosas demasiado es entretenimiento no no lo sé es lo único que te voy a decir en toda mi vida nunca leas los comentarios no no lo sé y todos mis amigos me dicen lo mismo pero la verdad que me dolió un poco leer tanta mala onda decir escucha pará si hay algo que la gente que me conoce sabe es que yo hago todo lo que sea por mi favor la gente habla sin conocerte incluso termino yo me quedo cuatro horas sacando fotos hasta el último no tiene una foto y un autógrafo no me voy a mi casa nunca va a alcanzar para que no tiene nada que decir exactamente pero bueno relájate relájate así que pero bueno ya lo sabés como es esto tomamos aire ya lo sabés como es esto es una de las cosas el monstruo tiene el tamaño que le des listo gracias por el consejo Hernán un gusto verte vos hay algo más un mensaje nada más yo colaboro con una ONG argentina que se llama Alegría Intensiva que son payasos de hospital va por ejemplo a Garrahan a todos los hospitales de niños y a los chicos que están enfermos o esperando para los que se atiendan van y los hacen entretener reír pasar un mejor momento yo estuve con ellos en Garrahan y la diferencia es enorme vos ves están los chicos imagina todos los que somos padres sabemos lo que es tener un hijo enfermo y de golpear en estos pisos y por lo menos durante un rato le dan una alegría enorme los veces a los chicos sonreír está buenísimo y bueno obviamente necesitan el apoyo de todo el que pueda ¿cómo se llama la ONG? Alegría Intensiva así que los que puedan vamos a ponerlo en todas nuestras redes muchísimas gracias en mis redes yo como los apoyo seguido hay información todo tipo pero más que nada pasar el mensaje porque son muy buenos Hernán ¿a qué hora subís? a las 6 de la tarde en punto ¿y crees que a las 12 te vas? no me tengo que ir porque la fiesta termina a las 12 aparte yo esos años de vivir en Inglaterra me hicieron muy muy prolijo no igual hay temas de licencia permiso municipalidad no sé cuánto es que nos tocas en una cabina tipo así como cuando tocabas en cinema en todo eso este era un cine antes también algún día lo haremos y cuando tengas 70 yo y Hernán van a venir a tocar con nosotros 15 personas ¿quién será ese señor que está ahí arriba? no por eso digo mientras haya gente mientras yo vea gente que le gusta fenómeno y si un día me dicen bueno mira ya está ningún problema porque tengo la panza llena gracias Hernán nos tenemos que ir son las 10 de la mañana vamos con Connected en el Colón esto es parte de lo que hiciste ¿cuándo vas a explicar todo Colón? cuando terminemos de tener el ok de todos los involucrados que no es tan simple pero estamos cerca estamos cerca ok se está amenazando gente gracias 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 gracias